Con Javier Cárdenas De lunes a viernes aquí De 10 a 7 de la tarde Y el sábado de 10 a 2 ¿En cuánto salen estos pisos? Los precios comienzan en 312.000 De aquí por supuesto con los 312, ¿no? Perdón, es que Hablo demasiado rápido para mí Me refiero que lo que es el precio Este de 312, que es lo que Ustedes piden ¿Cuándo ustedes ya lo venden o anteriormente Ustedes ya tenían otros pisos? Es que de verdad Hablo demasiado rápido, perdón usted que le invita No se preocupe, no se preocupe Que se puede que ya cuando ustedes Ya lo tienen normalmente, digamos, en venta O la gente ya conoce como sí ¿Que la gente ya conoce como sí? Sí ¿Como sí qué? Es que no lo entiendo Me refiero Lo que es la urbanización que ustedes tienen Que es un complejo, digamos, grande, ¿no? Me imagino si la puerta cerrada Si la urbanización privada, ¿no? Es que en realidad no hay ninguna urbanización cerrada O sea, eso no es posible ¿Es decir que está en calle o cómo está? Ahora mismo vamos a ver Esto está justamente al lado del campo de gol de Cabo Pino Y ahora la segunda fase Hay una garita de seguridad En su día yo me imagino Que cuando el ayuntamiento se haga cargo Claro, que es cuando ya entonces cierran todo Y lo dejan ya curioso, ¿no? Hombre, por lo menos Cerrar no se puede cerrar Que ahora mismo eso se está pagando A nivel de comunidades Pues me imagino que querrá abrir el paso, claro Ya, ya, lo entiendo perfectamente ¿Y esta forma de pago, digamos Que habría que darle? ¿Primeramente una entrada o...? No, en principio no Porque la casa está terminada Y se puede ir a la mañana Ah, así que está ya terminada, ¿no? Sí, sí, sí Se puede ir aquí, por supuesto, con la terminación Ustedes, ¿no? ¿Perdón? Se puede ir aquí ya con la terminación Ustedes Sí, sí, no La casa está a la misma para entregar ¿Y por qué? ¿Cómo que está por...? No entiendo Me refiero que ustedes como construcción Han hecho más cosas, ¿no? Sí, sí Nosotros llevamos 40 años la cosa del sol Correcto, por eso digo que se puede ir aquí ya cuando ustedes ya construían O normalmente ya ahí crean ustedes ya la documentación necesaria Una creación independiente al mismo tiempo, por supuesto, justificada Por base de autorización del ayuntamiento ¿El que no le entiende lo que no le entiende lo que gana? Me refiero que se puede ir aquí ya con todo lo que ustedes ganan Dentro de lo que es estas urbanizaciones Sí, me refiero, ¿no? Con comunidad y todo esto, ¿no? Sí, con la comunidad constituida Ahí, ahí, ahí has pillado Y luego hay edificios que tienen más... Algunos que están más vendidos Y ahí es cuando ya, ¿verdad? Ya se ha constituido, la comunidad está pagando unos 439, 440 euros al trimestre 400 cuevas, está muy bien Dependiendo también de luego los propietarios en el bloque ¡Vamos! ¿Perdón? Están buenas las chavalas por allí, ¿eh? Me imagino que como en todos los sitios donde hay mucha gente de fuera y la mezcla, pues... ¿Cómo es su nombre de pila? Mi nombre de pila es Ignacio Ignacio Me puedes llamar Igna ¿Igna? Igna, sí, que me como le llaman todos Si usted quiere Igna, le puedo enviar una documentación ampliada por mail Es que tengo dos cuentas de correo, pero las dos las tengo con fallos Entonces, yo le voy a llamar a usted, ¿eh? De aquí a un rato, si le llamo ya esta tarde Ajá De aquí tú, ¿no? ¿Perdón? Que sí, de aquí tú ¿Que ya? No, que sí, de aquí tú ya cuando te lo he dicho ¿Que sí, yo qué? Es que no lo entiendo Me refiero que sí, de aquí ya cuando vayamos O normalmente usted se adapta a todo Bueno, yo con los clientes normalmente no tengo relaciones, ¿no? Entiendo, le entiendo Es usted muy amable Igualmente, Ignacio Muchísimas gracias y que tenga usted un feliz día Igualmente, Ignacio Venga, muchas gracias por venir Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cárdenas ¿Sí? Sí ¿Vende taxi? Sí, ¿tienes? Sí, chino ¿Quieres comprar taxi? Ah, sí ¿Para comprar taxi? Sí, chino Sí, ¿tú chino? Sí, ¿cuánto vale taxi? Mucho dinero ¿Coche nuevo? Sí, sí Tres años ¿Se puede probar? Claro que lo puedes probar Nosotros compras taxi ¿Tú propietario? Sí, yo propietario Tú traes 216.000 euros Y yo vendé el taxi, ¿ok? Pero tú te pierdes aquí en Madrid, Chinlu No, GPS, el chino Yo trae el de Japón Ah, claro GPS, si es verdad, ¿ok? Tú venís a comer el estaurante Sí, señor ¿Dónde es? Vale o pilar Alá lo le... Tento comerciales Bueno, Chinlu, que mañana me invitas a comer, ¿no? ¿Dónde es? El estaurante Clincang Clun Clincang Pú Mañana voy a comer contigo Baxin Lau ¿Ok? Vale, yo te presento la cortinela Vale ¿Te gusta música de China? Sí, 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 sí Mira, te pongo música de China Oña, cani, chate, oña Oye, ¿qué estás comiendo? Oñi, cani, oñi, ha Que me da la grita en dinero, nego Oye Cuéntame Venga, Guaxinlu, escúchame Dime Yo mañana te voy a buscar al restaurante Vale, amigo Sí, amigo, yo soy José José, tírame un beso, José Él es simpático Bueno, Guaxinlu, mañana nos vemos, ¿vale? Vale, un beso A ti te de guajas Da el que recibir, ¿no? Me da lo mismo, hasta arriba o para abajo Así va el país, claro Venga, un saludo, un beso Adiós, José, chao Cuídate, Guaxinlu Adiós, amigo Bye, bye Atrévete con Javier Cárdenas Cada mañana ATC En Cabe Nadial Dígame Hola, muy buenos días El señor Noé Sí Hola, muy buenos días Vamos a ver, ustedes tienen un crucero que salen ahora mismo para el Mediterráneo, ¿verdad? Sí, en el océano Pero están ustedes ya enfrente al barco, ¿no? Enfrente al barco, exactamente Acabo de recibir una llamada del capitán del crucero Entonces, le comunico que por la parte de Túnez Hay previsto un temporal Y hay unas mareas un poco acentuadas Estamos hablando de olas de 14 metros ¿Olas de 14 metros? Sí Pues me va, me va a giñar usted ¿Con qué he cogido el avión ahora al barco? Madre mía Venga, vale, le paso con mi señora y le dé usted la explicación Porque ya me ha puesto nervioso Sí, páseme con ella Túnez, ola de 14 metros Eh, sí Hola, muy buenos días Señora Soraya Sí, sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamamos aquí de p*** Sí Es referente al crucero que van a montar Van ustedes a embarcar Están ustedes ya en el puerto, ¿verdad? Sí, vamos ya, sí, vamos ya Eh, acabo de hablar con el capitán Y nos comunica de que existe Posiblemente tengamos un mal tiempo Estamos hablando de olas de 14 metros Madre mía Pero, eh, pero si no hacemos el viaje Entonces, ¿qué hacemos? Le pagamos el 30% solamente ¿Solamente el 30%? Es que claro, en un caso de estos Es que ustedes abandonan el crucero Entonces no podemos pagarse el total Ya, pero es que sí Nada más que me van a devolver El 30%, no sé Los suyos se hubieran sido Que no me hubieran cambiado el viaje Ya, pero es que no hay tiempo, señora Porque va a montar usted ahora en el barco Es que el problema está en que Si nosotros llegamos a tener Este parte meteorológico Desde días antes Nosotros le hubiéramos cambiado El circuito, ¿me explico? Pero les comunico Que hay olas de 14 y de 30 metros Madre mía Pues no sé Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Quedar nadie en Barcelona Y buscarnos la vida No, no, yo le cuento a usted ¿Ustedes saben nadar o no? Si sabemos nadar Sí, me refiero En estos casos Lo que estamos haciendo Es lo siguiente Les estamos llevando a la gente A una piscina que hay en Barcelona Para hacer unas pequeñas prácticas Póngame con su marido, por favor Si usted no quiere ir Está usted en todo su derecho O sea, yo es que me quiero ir de crucero O sea, yo voy de viaje de novio Póngame con su marido, por favor Mira, yo paso Yo no sé si es una broma o no Pero yo paso Mírame Oiga, perdone ¿Le podría decir a su mujer Que se comporte Y que no se tome esto a cachondeo? Perdóneme Soraya, no a cachondeo Es verdad Dígale que se calle a su señora Por favor A tomar por c*** Venga Dígale que se... No, a tomar por c*** ella Por allá Pérate que se está viendo, ¿sabes? Dígale que es una grosera Que hay un temporal fuerte Y su mujer se está riendo, oiga Un temporal fuerte Y no a cachondeo Oiga, por favor Nos bañamos con los tiburones Venga, vale, vale Y le voy a decir una cosa Y se lo digo como Como una persona que llevo muchos años casada Usted se va a divorciar Porque esa mujer no hay quien la soporte, oiga Entonces tenemos que darle la contestación Ya no nos puede dejar pensarlo Ni veinte minutos ¿Pero qué se va a pensar usted, señor? Si le estoy diciendo Que hay olas de treinta metros casi Si hay olas que están tapando medio túnel ¿Cómo ha sido yo? Soraya, yo no me voy Yo anulo el viaje Soraya El viaje se anula A la hora de treinta... Ah, están tapando túnel Eso es una broma No, no, que no es una broma Señor Noé Dígame, dígame Mire, que se meta su mujer en el barco Que se va a ahogar seguro Y así se queda usted con el piso Yo es que ya me estoy tomando toda cachondeo Aquí estoy yo riéndose Me cago en diez Señor Noé, le paso un momentito, señor Noé Soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Dial ¿Cómo está? Isidro Montalvo, ya que me lo han metido bien metía Me cago en la p*** hostia Un abrazo muy grande Chao, bonita, chao Que lo paséis bien Chao, chao Muchas gracias, hasta luego Adiós, a la sola Javier Cárdenas En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Hola, buenos días Venden ustedes un ventilador, ¿no? Sí Vale, ¿y tú de aquí ya con el ventilador usted o no? ¿Cómo? Que se vende aquí ya con el ventilador ustedes No, no lo entiendo Te refiero que es un ventilador para ponerlo en casa, ¿verdad? Sí, de esos que tiene un tubo así que va hacia afuera ¿De qué color es? Es blanco Blanco Pero de aquí, por supuesto, con el color blanco, ¿no? Ustedes, ¿no? No sé qué me dicen del color blanco No, me refiero que la... He visto algunos de estos que son así como blancos y grises Por eso le he preguntado... Que es blanco y la parte de arriba tiene un filo así como gris, sí Pero de aquí, por supuesto, con el color de ustedes, ¿no? Vamos Es el color blanco Pero de aquí, por supuesto, con el color O anteriormente ustedes ya lo tenían como instalado No, no, si no es... ¡Venga! No está instalado Ah, que no está instalado, ¿no? Pero de aquí, por supuesto, con la instalación O normalmente ustedes ya cuando lo compraron en la tienda lo tenían No, o sea, a ver, es un aparato... ¡Vamos, que no te enteras de nada! ¿Perdona? Sí, ¿quién es usted? No, que es que llamo por lo del ventilador Ya, pero eso de que están diciendo que no se enteran de nada Ah, no, yo no he sido, yo no he sido Tiene que haber algo por ahí que se mete Pero de aquí, por supuesto, con ellos o no, ustedes? Con el precio Sí, con unos 400 Los 400 y pico es nuevo, o sea, que no se utiliza apenas Pero de aquí, por supuesto, con la utilización O normalmente ustedes ya lo tenían en la tienda, comprado No, 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 si no está instalado ¡Venga! ¿Perdón? Es que no lo he escuchado ¿Hola? Sí, es que tiene que haber algo en las líneas Que te oigo entrecortado y luego se corta y aparecen voces y eso, ¿sabes? Sí, ya, es que a mí me parece la misma voz, pero vamos No, por eso te digo, que es que hay algo por ahí que suena Entonces, para verlo... Sí, me puede seguir su número de teléfono Porque no sé, no me sale aquí Ah, es que es del trabajo, te llamo desde Toledo Es que nosotros vamos a bajar a Madrid esta semana Y bueno, pues a lo mejor para ir a verlo ¿Por dónde estás tú, en Madrid? Sería zona de... ¡Venga ya! ¿Oiga? ¿Oiga? ¿Sí? Sí, ahora sí te oigo Nosotros el sábado vamos a bajar a Madrid Y a lo mejor vamos a echar un vistazo al aire acondicionado Y una cosa que te quiero comentar Cuando vosotros lo enchufáis y echáis... Porque hay que echarle agua, ¿no? Al aparato Sí Correcto ¿Os parece que ya cuando vosotros le echáis o normalmente ya el aparato está? ¿Cómo? Venga Que se parece que ya cuando vosotros echáis el aparato o normalmente echáis el agua Como base Vamos Que no lo sé, pero vamos Vamos, la madre que parió Eh, a ver, ¿usted llama? ¿Tiene algún problema o algo? Porque veo que está chillando de vez en cuando, no sé Que no, que no Si es que yo no soy, señorita Le estoy diciendo Sí, pues acaba de decir la misma palabra que han dicho antes Pues tiene que ser, ya le digo que se mezcla Vamos a ver Si yo le llamo el sábado por la mañana es posible Bueno, usted llame y ya no, pero... Para verlo, sí Pero ve aquí por supuesto con el aparato en sí, ¿no? ¿Cómo? Que ve aquí ya con el aparato ustedes en sí A ver, se hacen muchas preguntas, no lo sé Eso tiene que verlo usted y ya está De todas formas... Eso, pero garantía tiene, ¿no? ¡Vamos! ¿Lo ves como es usted el que está diciendo las cosas? Pero que yo no estoy diciendo nada, señorita Es que oigo por ahí cosas, pero que yo no soy Bueno, pues aquí me está saliendo una cosa que... ¡Vamos! Oiga Oiga ¿Tiene usted algún problema? No, no, pero si no... Es lo que le estoy diciendo Que es que oigo... No, usted está chillando, a ver Usted no le interesa al ventilador Que sí me interesa Y usted y yo sabemos por qué ¿Pero por qué? Y sé dónde está ahora mismo ¿Dónde estoy? No sé, ya le tengo localizado No se preocupe Me deja usted, me deja usted sorprendido Bueno... Sorprendido no Le llamo el... Usted sabe muy bien lo que está haciendo Y colorarás con las consecuencias de sus actos Muy bien Pues si usted no quiere venderlo, pues nada Si no lo quiere vender, pues nada, señora Lo tienes localizado, ¿no? Vale Le llamo otro Venga Venga, mándale el helicóptero En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas